En este vídeo te lo cuento todo sobre los mejores relojes económicos de 2023. Vengo con un top de 10 relojes que cuestan menos de 100€ y que van a superar todas tus expectativas. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy vengo con la selección de relojes económicos para 2023 y 2024. Te traigo una selección de 10 relojes que se van a poder comprar por menos de 100€. Hoy te voy a mostrar que no hace falta que te gastes mucho para conseguir un buen reloj inteligente. La mayoría de opciones de este vídeo se mueven entre 40 y 70€ y ya son opciones que tienen un diseño bastante cuidado, una muy buena pantalla, un apartado deportivo muy avanzado y una muy buena batería. Es lo que todos buscamos en un reloj inteligente. En el vídeo te voy a mostrar todos los puntos clave de todos estos relojes y te daré un cuadro resumen con las partes buenas y todas las partes negativas. Y por supuesto, vas a tener la review específica en el canal por si quieres ver más información. No te voy a dar más el follón, vamos ya con todo el contenido para ahorrar un montón de dinero. Empiezo el vídeo con el nuevo reloj de Xiaomi que se va a convertir en la referencia para esta gama económica. Te hablo del Redmi Watch 4. Es la renovación de la gama más económica de la marca que va a dar mucho que hablar. Xiaomi ha dado un salto de calidad notable para su diseño. Es un reloj que tiene un chaser de aluminio y que mantiene su línea en formato cuadrado. Viene con una pantalla plana que está mucho mejor aprovechada. Es un poco más grande con una diagonal de 47mm. Y viene con corona giratoria para movernos por toda la interfaz. A nivel de experiencia va a ser imbatible dentro de su precio. Viene con una enorme pantalla en bolet más brillante y que tiene regulación de brillo automático. Incorpora el micrófono en octavos para función de llamadas y el asistente de voz. Su sistema deportivo viene con sensores avanzados y un GPS de precisión. Incorpora NFC aunque aún no sabemos si va a ser compatible con pagos. Y su punto fuerte va a estar en la autonomía que va a ser capaz de superar 20 días de uso continuado. El gran inconveniente de este modelo es que solo está disponible en versión china con idioma en inglés y con algunas limitaciones. Pero si aún así cumplen toda su propuesta va a ser el reloj económico de referencia. Su precio y conversión directa es de 65€. Ahora lo puedes encontrar en AliExpress por 78€. La segunda opción que os traigo es el reloj calidad-precio de Nothin. La marca lanzada en la línea LUCOS que mantiene toda su esencia. Te hablo del CMF Watch Pro. Es una alternativa a tener en cuenta que se puede comprar por 69€. Si nos centramos en el diseño vamos a ver el toque de Nothin a todos los niveles. Es un reloj compacto que está acabado en aluminio. Apuesta por un formato cuadrado que tiene cantos planos y líneas rectangulares. Y lo vamos a poder encontrar en tres colores con un acabado metalizado. A nivel de experiencia apuesta por una propuesta bastante avanzada que también es muy difícil de superar. Viene con una pantalla AMOLED que tiene buenos colores pero que no tiene regulación automática. Una experiencia deportiva completa con más de 100 actividades y un GPS que aún se tiene que optimizar. Micrófono y octavos que tiene función de llamadas. Una interfaz de personalización muy llamativa por Nothin. Y una batería para 10 días de uso continuado. Es cierto que el reloj acaba de salir al mercado y aún tiene que pulir algunos parámetros como puede ser el GPS. Pero por todo lo que ofrece es una de las grandes apuestas dentro de este año. Lo vamos a poder encontrar por 69€. La tercera alternativa va a ser aún más económica. Es un reloj perfecto para todos los usuarios que lleven un equipo funcional y que sea bonito. Tialo del Halo Solar RT3 Plus. Un reloj que se puede comprar por 45€ y que va con películas 3B. Es bueno, es bonito y es barato. Empezando con su diseño, vemos una línea clásica con un formato circular. Viene con un chasis que está acabado en aluminio. Una pantalla que está muy bien aprovechada. Y un botón con corona giratoria para movernos por toda la interfaz. Su apartado de funciones es más limitado, pero va a ser perfecto para prácticamente todos los usuarios. Viene con un panel AMOLED bastante bueno y con una muy buena nitidez. Incorpora función de llamadas con su micrófono y el altavoz. Un apartado deportivo que tiene más de 100 modos pero con una experiencia bastante básica. Y todo junto a una batería para 14 días de uso continuado. Si quieres un reloj que tenga buena pantalla, un diseño bonito y una buena batería, por este precio va a ser difícil encontrar algo mejor. Ya está disponible por 45€. La siguiente alternativa va a ser la más económica del vídeo. Es la mejor réplica de la Brugos Chultra y se puede comprar por 36€. Tialo del Halo Wars 3 Plus. Y más allá de ser una réplica, es un reloj muy, muy completo. Si nos centramos en el diseño, vemos que es una réplica 1.1 del modelo original. Viene con el formato cuadrado, la pantalla plana y aprovechada al máximo. También cuenta con la nueva configuración de botones y el acabado metálico. Os lo muestro junto al modelo original para que veáis lo mucho que se parece. Pero la mayor sorpresa que me he encontrado va a estar en la experiencia. Es el reloj económico más completo que hay en el mercado. Viene con una pantalla molé muy brillante que tiene buena respuesta táctil. Cuenta con almacenamiento interno para meter música, fotos y texto. Dispone de función de llamadas y asistente de voz. Un sistema de interfaz que mi tabla de Apple a nivel de apariencia. Y una sorprendente autonomía que sobrepasa los 4 días de uso continuado. Lo peor de este dispositivo es que el apartado deportivo es bastante de pega y que no ha sido 100% fiable. Pero si esto no es un problema para ti, te lo recomiendo por completo. Lo vas a poder encontrar por 36€. Si tienes un presupuesto limitado pero quieres una opción más fiable para entrenamiento, tienes que irte por el siguiente modelo. Te hablo del Xiaomi Redmi Wors 3 Active. Es un reloj que se puede comprar por 39€ y que ofrece una muy buena experiencia. El diseño ha seguido la línea deportiva de su hermano mayor. Es un reloj que tiene un formato cuadrado que está acabado en plástico cromado, es relativamente grande y es bastante ligero para utilizarlo en el día a día. A nivel de experiencia viene con una propuesta bastante sólida pero muy sencilla. Cuenta con un panel IPS que tiene buenos colores y un buen nivel de brillo. Incorpora función de llamadas con su micrófono y altavoz. Un apartado deportivo que tiene más de 100 actividades y buenos sensores de medición. Y su autonomía nos aporta más 10 de uso continuado. En su conjunto no va a ser el reloj que tenga mejor diseño y mejor pantalla. Pero si tuviera que decantarme por una opción deportiva accesible me iría por él. Lo vas a poder encontrar por 39€. La siguiente alternativa tiene a Mafi como protagonista con su reloj cuadrado económico. Es una opción muy recomendable para el uso diario. Te hablo de la Mafi GTS 4 Mini. Es una propuesta muy sólida que vamos a poder encontrar por 88€. A nivel de diseño va a seguir la misma línea que su hermano mayor. Es un reloj cuadrado que tiene bordes redondeados. Es muy compacto y ligero. Está acabado en aluminio y lo vamos a poder encontrar en una amplia gama de colores. A nivel de experiencia es un reloj perfecto para el uso diario. Viene con una pantalla AMOLED que es excelente para ver el contenido. Cuenta con un apartado deportivo muy completo que tiene sensores avanzados y GPS. Podemos utilizar el asistente de voz Alexa con su micrófono. Y gracias a su batería vamos a poder disfrutar de 8 días de uso continuado. Si quieres un reloj inteligente completo para el uso diario este va a ser una gran opción. Ya ha bajado de precio hasta los 88€. La marca Huawei también tiene una alternativa calidad-precio para esta gama económica. Además esta opción ha bajado hasta los 69€. Que a lo del Huawei Watch Fit Special Edition. Una propuesta que lleva un poco más de un año en el mercado pero que sigue destacando por todo lo que ofrece. Su diseño llama mucho la atención porque sigue la línea de una pulsera inteligente pero un poco más grande. Viene con un formato más rectangular. Cuenta con una pantalla que está aprovechada al máximo y lo vamos a poder encontrar en varios acabados y colores. En el día a día es un reloj muy completo pero que está enfocado al apartado deportivo. Viene con una pantalla OLED muy buena para ver el contenido. Cuenta con un apartado deportivo de alta precisión con GPS y rutinas establecidas. La experiencia de uso a nivel de sistema es realmente positiva. Y podemos alargar su autonomía hasta 10 días de uso continuado. Si quieres un reloj inteligente, premium y enfocado al deporte, ojo con esta alternativa. Y es que lo vas a poder encontrar en Amazon por 69€. Para todos los amantes de relojes clásicos hay una opción que sigue la misma línea de la marca Amazfit. Te hablo de la Amazfit GTR Mini. Es la opción calidad-precio del modelo más popular que tiene la marca. Estéticamente estamos delante de una versión más compacta del GTR original. Es un reloj clásico en formato circular. Viene con unas dimensiones bastante compactas y está acabado en aluminio. A nivel de experiencia sigue la misma línea que todas las opciones anteriores. Viene con una pantalla OLED que es excelente para ver el contenido. Destaca su apartado deportivo con un GPS de precisión y con parámetros específicos. Su autonomía crece hasta 14 días de uso continuado. Y la mayor pena es que no tiene micrófono para hacer llamadas. Si quieres un reloj inteligente clásico y muy bueno para hacer deporte estamos delante de una opción muy interesante. Ahora lo vamos a poder encontrar por 99€. Las dos últimas opciones tienen a Amazfit como protagonista con la serie Active. Estos dispositivos cuestan un poco más de 100€ pero acaban de salir al mercado. Estoy convencido de que van a ajustar su precio. La primera opción está enfocada en los más aventureros. Es el modelo Active Edge y sigue un enfoque como un Casio G-Shock inteligente. Y es que si nos centramos en el diseño vemos una línea muy muy parecida. Es un reloj robusto que tiene estética deportiva. Viene con una configuración de 4 botones para utilizarlo sin tocar la pantalla. Y está reforzado con resistencia 10 ATM. Técnicamente es un reloj que está muy enfocado en el entrenamiento. Viene con sensores avanzados, un GPS de banda dual y precisión. Y actividades como buceo rutina de entrenamiento. Su pantalla sé que va a ser IPS pero tiene buenos colores y un buen nivel de brillo. Destaca su batería que puede sobrepasar los 24 días de uso. Y también cuenta con función de llamadas y asistencia Alexa con sus micrófonos. Es cierto que es un reloj un poco caro si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Pero estoy seguro de que irá bajando de precio y que es una opción muy a tener en cuenta. Ya lo vais a poder encontrar por 139€. La segunda opción va a salir la línea del GTS pero le da una nueva vuelta. Ahora es una alternativa mucho más completa que mantiene su precio. Su diseño me recuerda al GTS Mini apostando por un formato cuadrado. Este tiene una pantalla que está mejor aprovechada. Un diseño en aluminio y la opción de encontrarlo en varios colores. Técnicamente aporta una mejor experiencia a todos los niveles. Cuenta con una pantalla AMOLED muy buena que sigue sin regulación automática. Un sistema deportivo renovado con nuevos sensores y un muy buen GPS. Función de llamadas y asistente de voz con su micrófono. Almacenamiento interno para meter música. Y una autonomía mejorada para 14 días. Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece es un reloj perfecto para prácticamente todos los usuarios. Lo vais a poder encontrar por 129€. Y hasta aquí mi top de relojes inteligentes baratos para 2023 y 2024. Estas son las mejores opciones económicas que vais a poder encontrar en la actualidad. La idea del vídeo es que tengáis opciones fiables con un presupuesto muy reducido. Os he traído 8 alternativas que van de 36 a 99€. Y vais a tener un par de opciones que superan los 100€ pero porque acaban de salir al mercado. No vais a poder encontrar nada mejor dentro de su precio. Si quieres más información sobre alguno de ellos te dejaré la review específica en el canal. También tendrás en la descripción todos los enlaces de compra con su mejor precio actual. Ahora te pregunto a ti. ¿Cuál te parece la mejor opción? ¿Echas en falta algún reloj dentro de este vídeo? Déjame tu opinión en los comentarios porque te voy a leer. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así te animo a caer like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!